Leonel, buenas noches. Gustavo Yarroch para Radio La Red. Te quería preguntar si en tu consideración la de hoy fue la mejor actuación del equipo en lo que va de la Copa América. Y ya empezando a palpitar la final, me gustaría una reflexión tuya respecto de las diferencias futbolísticas entre los potenciales rivales Uruguay y Colombia. ¿Cómo es cada equipo, a tu entender, ya palpitando la final? Gracias. Bueno, sinceramente creo que el equipo de todos los partidos ha hecho cosas buenas y de mi boca nunca ha salido que estaba desconforme con el equipo. Ha salido, no sé de quién, pero de mi boca es imposible estar desconforme con estos chicos, imposible. No hay ninguna chance de que el cuerpo técnico esté desconforme por cómo se brindan, porque intentan hacer las cosas muy bien. Al final el fútbol es esto. El fútbol es intentarlo aunque las cosas no te salgan. El problema es cuando no lo intentás. Se puede jugar bien o mal, pero este equipo no deja de intentarlo. Lo que se prepara y por eso no sabría decirte cuál de todos los partidos fue mejor. Pero en todos estuvimos a la altura de cada partido, aún con las dificultades y siempre intentando hacer nuestro juego y el rival a veces no te deja. Y lo de rival son dos rivales top, de los mejores ahora mismo a nivel selecciones y veremos el partido, pero sería imprudente decir que prefiero uno a otro. Porque sinceramente, bueno, uno ya nos ganó y nos lo puso muy difícil y bueno, con Colombia todavía no jugamos con este entrenador, pero era dificilísimo también.